El primero, cada día que votamos es un día de alegría. Hace 36 años que tenemos continuidad de aquel 30 de octubre del 83 que pudimos votar y lo podemos seguir haciendo. Por lo tanto, es un día como todos los que son electorales, muy lindo, uno los disfruta. Y bueno, también uno reflexiona que en esta no hay candidato que se está eligiendo, quién va a darle continuidad al municipio, va a conducir el municipio en los próximos 4 años y con la expectativa de que la gente va a elegir por uno de los tantos candidatos que hay. Y bueno, esperando que se desarrolle el acto de la mejor manera, que la elección sea transparente. Y después, en el transcurso de este periodo de transición, desde el día de mañana hasta el día de diciembre, poder trabajar en la transición con el candidato o candidata electo. ¿Qué municipio siente que le está dejando al próximo intendente? El que... Todos ven, nosotros pudimos hacer cosas, faltan muchísimas y seguramente va a tener un desafío de poder completar las inquietudes, la demanda de la ciudad y de los vecinos. ¿Autocrítica? La autocrítica es si hicimos lo que pudimos, nos faltaron recursos y quizás le erramos en la escala de valores a atender los problemas. Pero bueno, esa es la opinión de cada uno de los vecinos, que todo el mundo tiene el derecho de coincidir o no. En su caso personal, ¿va a seguir en política o en este momento va a hacer una pausa, se va a retirar? ¿Cuál es la idea? En política voy a seguir siempre, no en función, pero sí en política.